Muy bien A los televidentes A la voz de mi pueblo Dos bendiciones Bendiciones a todos Amén Felicitar hermano Manuel Hermano Manuel Llevan 10 años No tienen hijos Hasta hoy Dios les dio un regalo Amén Por esa razón Y contento La vida que me da Te doy gracias señor Mientras que Cachesca que Dios Y vamos un cielo en la vanza Si señor Gracias a nuestros patriciadores Hermano Manuel Cac Tidiguar Hermana Lucía Castro Hermano Diego Cac Hermana Tomasa Tidiguar Te doy gracias señor Por tenerme así Por la vida que me da Te doy gracias señor Te doy gracias señor Amor Por la vida que me da Te doy gracias señor Pagarte no puedo Mi vida señor Te doy gracias señor Te doy gracias señor Y es la vida que me da Gracias por la vida De mi hermano Manuel Canil Papá Su esposa Gracias por bendecirlos En el matrimonio Gracias por el ministerio Tengo seis años Dios de la papá No tengo nada señor Solamente mi ser Como brindos señor Tómala por favor No tengo nada señor Solamente mi ser Como brindos señor Tómala por favor Pagarte no puedo Mi vida señor Te doy gracias señor Mi otra vida que me da Pagarte no puedo Mi vida señor Te doy gracias señor Mi otra vida que me da Cuánto dice gloria a Dios Cuánto dice amén Cuánto dice aleluya Gracias a Dios Gracias a Dios Dios bendiga hermano Manuel Dios bendiga hermano Manuel Levanto mis manos para agradecerte lo bueno que ha sido conmigo Porque Dios ha sido bueno con nosotros Lo cantamos junto con el corazón Gracias a Dios Gracias papá Dios Por la vida tu siervo Por la vida tu siervo Gracias por las bendiciones espiritual y material Han pasado momentos difíciles Han pasado momentos difíciles Pero es alegre papá Y que así Levanto mis manos Para agradecerte lo bueno que ha sido conmigo Bendito por la vida tu siervo 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 Y que gracias por la vida tu siervo Bendito 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 por la vida tu siervo Por ayunarme Por qué decirme Una vez más Gracias Jesús Gracias Jesús Por ayudar a tu siervo Manuel Por bendecirme Alguien dice Gloria a Dios Gracias Levanto mis manos Para agradecerte Lo bueno Lo bueno que has sido conmigo Bendito Jesús Jesús Una vez más Lo bueno que has sido conmigo Bendito Jesús Bendito Jesús Todo Dios Que gracias Por ayunarme Por bendecirme Gracias por bendecir el vientre de mi hermana señor Gracias papá Dios Vida, pero vida en abundancia dijo papá Dios Dios te ven acá, Dios te va a Jesús Hay hombre a bendición papuí Chateos y los matizadores que ha hecho señor Compadre contento Hermano Manuel Canil Y su esposa Hermana Irma, gracias hermano Dios Hermana Irma, sientes tan desfecho Te sentiste humillado, ofendida Pero Jesús ya te está uchiz Amén Amén Dios me diga hermano Toma Timoteo o Mateo Mateo, escucha el Mateo Dios que ando voy a decir Me alegro verlo Contento Dios me diga El grupo de intercesión Pero chicas un aplauso que por favor Amén Amén También chicas un aplauso que juntir los televidentes Juntir, trancucar, cantar, montón, cámara Pobro diputado Que no vamos a charlar músicos Por eso Dios bendiga al grupo Hermana Irma, ánimo Amén Quiten esa carita que todo algo No, no, no Chilapejo, montón, cámara Para el hermano Tom Dios te bendiga Amén Seguimos Debemos correr para llegar a la meta final Debe correr hermano Manuel Lo cantamos con todo el corazón Aplausos a Cristo Jesús Y Señor A llegar Debo correr A la meta que él Me vino Debo correr Hasta llegar En el brazo de mi salvador Y a su nombre Y a su nombre Gracias hermanos televidentes Los que están en la unión americana Que Dios los guarde Los protege Los cuide Sabor a Cristo hermano Seguimos Seguimos Sabor a Cristo hermano Manuel Firmese adelante Seis años de victoria Seis años de paz Seis años de bendición Lo cantamos con todo el corazón Aplausos a Cristo Jesús Si Señor Arriba, 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 arriba Ese que la casa Pa, 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 pa Ja, ja, ja Firmese adelante Hermano Manuel Ahora Chocobo Chlán Mayado Y poco Brichel Si Señor Dice así Firme Firmese adelante Hueste de la vez Sin temor algo Que Jesús no ve Jefe soberano Cristo al frente Y la regia Enseñando Remolando Esa Firme Se adelante Hueste de la vez Sin temor Que Jesús no ve Cuando dicen amén Cuando dicen aleluya Te adoramos amado mío Creador mío Patrón mío Esperanza mía Gracias Y a su nombre Y a su nombre Eso vamos Vamos Aplauda a Cristo Jesús Si Señor Gloria, 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 gloria Dice así Muévete potente La iglesia La iglesia Y lucía Y lucía Todos los Marchemos Somos Como coluncuentro Y uno en el cielo Una la esperanza Y uno nuestro amor Firme Firme Firmese adelante Hueste de la vez Sin temor Sin temor Algo Que Jesús no ve Y no en el cielo Y no en el cielo dios y ahora dios y hoy y bendiga mis hermanos de allá de San Cristóbal las casas allá por diopisca allá por vía cruz Allá por Duxla Gutiérrez Dios me las bendiga A través del medio de comunicación Si señor Con mi hermano Manuel Te dio Dios No tengo nada Señor Que no te lo que Ya te voy papá Que no te voy papá Que no te voy papá Que no te voy papá Ya te voy papá Amén Amén Dios canto Bendice hermano Manuel Que chas por el lugar Que chas por el lugar Que chas por el lugar Que chas por mi hermano Irma A la diestra O con la ofrenda Más Bendiciones Sacos que no chas por el bien Coge en iglesia Y ya que en torre O se chumlo Como que chas por el lugar Que chas por el lugar Seguimos cantando, vamos a ver. Dios, bendiciones, hermanos, siervos de Dios, siempre alegre, contento, joven. Amén. Así que Dios nos bendiga. Adelante, hermano. Conductor o coordinador, pases una visa. Adelante, hermano.